Los hemos visto combatiendo el crimen y poner en riesgo su vida es parte de su compromiso con la patria. Esta vez dejaron por un momento el peligro y como mérito tuvieron su día en San Martín, en donde diferentes unidades a paso disciplinado se devoraron varias cuadras. Este desfile se realiza todos los años y siempre con la participación del Comando de Fuerzas Especiales, el Regimiento de Caballería y otras unidades militares. La visa acarició la bandera del Comando de Fuerzas Especiales. Es un honor venir a marchar aquí, que nos hayan tomado en cuenta el señor alcalde, venir a demostrar nuestra destreza, la yardilla. Los francotiradores despertaron asombro y curiosidad. Ellos se encargan de las misiones especiales en la jungla. Mientras la unidad antiterrorista llegó en vehículos blindados con sus ametralladoras M60. En el siguiente bloque venía el batallón de paracaidistas, valientes guerreros que desafían las alturas. Y lo más importante, la persona que defiende nuestra patria, mantiene la paz en nuestro municipio como es la Fuerza Armada. La banda de paz fue la encargada de marcar el paso de todos los uniformados. Y una de las unidades que no podían faltar en el tradicional desfile militar en San Martín son los vehículos de combate, los cuales son utilizados para ingresar a lugares de difícil acceso. Flor Guerrero, Código 21.